La mayoría de las religiones en el mundo proclaman que Dios creó al ser humano, pero la ciencia de la evolución está diciendo que los seres humanos vienen de los monos. ¿Cuál debería de creer? ¿A qué te sientes más cercano? Así que si vas hacia adelante, ve con Darwin. Si vas en reversa, ve con Dios. Estas son dos maneras diferentes de hacer la misma cosa. Sadguru, soy un estudiante de ciencias. La mayoría de las religiones en el mundo proclaman que Dios creó al ser humano, pero la ciencia de la evolución está diciendo que los seres humanos vienen de los monos. ¿Cuál debería de creer? ¿A qué te sientes más cercano? Siendo un humano, creo que evolucioné de humanos. Mira, si eres alguien que está en reversa, entonces debes elegir el primero. Tu gente religiosa diciéndote, vienes de Dios porque vas en esa dirección. Es mejor que no vayas en la dirección de los monos. Ve de vuelta con Dios. Pero si estás planeando evolucionar, mejor ve con Darwin. ¿Por qué hay espacio para que evoluciones o ya estás súper evolucionado? Estoy preguntando. ¿Hay espacio para la evolución? Si hay espacio para la evolución, significa que hay una posibilidad de que te conviertas en un mejor hombre de lo que eres hoy. Así que si vas hacia adelante, ve con Darwin. Si vas en reversa, ve con Dios. Sí, porque si quieres ir por ese camino, requiere devoción. Devoción significa, la palabra devoción viene de la palabra disolución. Te quieres disolver en el objeto de devoción. Tu objeto de devoción, cualquiera que sea, te quieres disolver en él. Así que de alguna manera es una forma de volverte menos y menos y menos hasta que te vuelves nada, literalmente. Es una forma maravillosa de vivir. No suena bien cuando lo pones en palabras que te quieres convertir en menos y menos. No, cuando te conviertes realmente en nada, también te vuelves ilimitado. Así que la devoción es uno de los caminos. Pero no tienes eso, porque has atravesado por un poco de educación moderna y estás comenzando a pensar lógicamente. Ahora, si piensas lógicamente, naturalmente puedes ver que la vida ha evolucionado en este planeta, no hay duda al respecto. Así que si quieres avanzar, tienes que ver que detrás de ti está el mono. Un paso atrás y estarás ahí. Será mejor que avances rápido. Porque algunos científicos están diciendo hoy en día que la diferencia en el ADN entre tú y un chimpancé es tan solo del 1.23%. 1.23% no es mucha diferencia, ¿no es así? Así que, un punto, si no estás contento con 1.23%, debes acelerar tu evolución. Todo el sistema de yoga es solo esto. ¿Cómo acelerar tu evolución? En cada dimensión de quien eres, ¿cómo acelerar tu proceso, ahora que hablas de evolución? Lo que sea que Charles Darwin dijo, Una cabra pudo haberse convertido en una jirafa, tomó tantos millones de años. Un cerdo pudo haberse convertido en un elefante y tomó tantos millones de años. Y un mono se convirtió en un hombre y sucedió bastante rápido. A tal grado que los antropólogos están diciendo que debe haber un eslabón perdido en algún lado. Sucedió bastante rápido. Así que ahora, si la evolución sucedió, cuando eras un mono, no estabas deseando quiero ser un ser humano. No hay tal deseo en ti. La naturaleza solo te impulsó. Es solo el deseo de la vida. No es una cosa consciente, es solo el deseo de la vida, de mejorar. De una amiga hasta aquí, solo imagina el volumen de trabajo que se ha hecho. Es increíble, ¿no es así? Cualquiera que sea el tiempo que tomó de una criatura unicelular a un ser humano, ¡qué tremenda cantidad de trabajo se ha realizado! Pero ahora has sido consignado a un espacio donde tu evolución tiene que ser consciente. Hace 15.000 años, hace más de 15.000 años, Adiyogui dijo esto. Cuando sus siete sabios preguntaron, sus siete discípulos preguntaron, ¿cómo sucedió la vida? ¿Has escuchado de los nueve avatares? ¿Qué son? Matziya, Kurma, Varaha, Vamanab, Narasimha, Parushurama, Rishnah, Lutha, Kalki. Entonces, por favor mira lo que está diciendo. Esto va mucho en paralelo con lo que Charles Darwin está diciendo. Primero es el avatar pescado, Matziya. Después es la tortuga, anfibia. Luego se brinca todas las otras formas pequeñas y continúa con mamíferos. El primer mamífero del que hablamos es el jabalí o el cerdo. El animal más difícil de matar es siempre el jabalí, porque está muy arraigado en el cuerpo. Incluso hoy en día, si te portas mal, las niñas dirán que él es como un cerdo. ¿Sí o no? Así que si algo es muy tosco, dices que es como un cerdo. Así que... El primer animal, mamífero, es un cerdo. Que sigue Narasimha. Narasimha significa mitad hombre, mitad animal. El siguiente es Vamana, significa un hombre enano. El siguiente es Parashurama, un hombre completo, pero explosivo e incontrolable, volátil. El siguiente es Rama, un hombre pacífico. El siguiente es Krishna, un hombre amoroso, un hombre exuberante. El siguiente es Buda, que es un hombre meditativo. El siguiente se supone debe ser un hombre místico. No se trata de estas personas individuales. Esto es solo... Estas personas están siendo usadas como puntos de referencia. Esta es la naturaleza del desarrollo de la vida. En muchas maneras, esto existe de forma paralela con la teoría de la evolución de Darwin. La teoría de la evolución de Darwin tan solo tiene 152 años. Adiyogi habló de esto hace más de 15.000 años. Y, naturalmente, la siguiente pregunta es, ¿podemos evolucionar más? Porque encuentras, encuentras ahora mismo cuando quieres estudiar para tu examen, te gustaría tener un poco más de cerebro. Hola, ¿sucede o no? Así que, naturalmente, la pregunta es, ¿puedo evolucionar más? Si un animal unicelular puede convertirse en tanto como esto, ¿puedo ir más lejos? Así que Adiyogi dijo esto, esto es, los neurólogos modernos dicen exactamente lo mismo con un lenguaje diferente. Adiyogi dijo, considerando la naturaleza del sistema solar y la aritmética, la forma del planeta, la luna y el sol, estos tres son muy importantes. Es por esto que el sistema yogico entero gira alrededor de estos tres aspectos. Estos tres tienen roles significativos, a menos de que algo fundamental sobre el sistema solar cambie. Él dijo, tu cuerpo no puede evolucionar más, pero puedes evolucionar conscientemente. Cuando decimos que podemos evolucionar conscientemente, te puedo enseñar o te podemos usar como un experimento si lo deseas. Podemos darte algo y enseñarte que tu genética fundamental cambiará en un lapso de tres a nueve meses, haciendo ciertas cosas con tu sistema. Si sabes, si estás dispuesto a entregarte a cierta disciplina, tu genética misma puede ser alterada, tu nivel de inteligencia puede ser cambiado, la forma en la que experimentas la vida puede cambiar. Así que él dijo, puedes evolucionar conscientemente, pero físicamente no puedes evolucionar, a menos de que algo cambie en el sistema planetario. Los neurólogos modernos están diciendo algo muy similar. Así que si vas para adelante, elige a Darwin si quieres ir en reversa. Atrás no es un mal lugar si quieres ir en reversa. No pienses que ir en reversa es algo negativo. No, si te quieres disolver ve hacia Dios. Si quieres evolucionar esta es una forma, estas son dos maneras diferentes de hacer la misma cosa.